Buenas tardes de nuevo. Tengo que agradecer a la Fundación Baltasar Garzón y al moderador que me haya invitado a formar parte de este panel. Y además mi agradecimiento es doble porque debo advertiros que yo no soy un especialista en jurisdicción universal. Debo decir que mi única experiencia como abogado en relación con este tema fue la defensa de Baltasar Garzón en uno de los juicios que se le abrieron por el Tribunal Supremo Español como consecuencia de haber instruido la causa por los crímenes del franquismo. Yo creo que no puede haber una experiencia ni un asunto más importante para un abogado español, incluso diría para un abogado mundial, que defender al juez que fue el estandarte de la jurisdicción universal aplicada para la persecución de los crímenes internacionales. Esta experiencia dejó en mí un sabor agridulce porque aunque el asunto terminó con la absolución del juez de Baltasar Garzón, este juicio fue un juicio que se incrustó en otra serie de iniciativas procesales contra Baltasar Garzón, de manera que se tramitaron a la vez, como sabéis, tres querellas contra él, que en realidad venían a ser una misma querella que acabó con la suspensión de Baltasar Garzón como juez de la Audiencia Nacional. Bien, pero el tema que nos ocupa hoy es el del presente y futuro de la jurisdicción universal. Yo, que insisto, no soy experto, voy a dar mi opinión sobre el presente y futuro de la jurisdicción universal en España. Y entonces recuerdo algo que dijo ayer aquí Horacio Berbisque, hablando de este tema, dijo que ni las leyes ni los tribunales son autónomos, funcionan de manera autónoma, sino que dependen siempre del contexto social y político en el que se aplica. Y yo, que estoy totalmente de acuerdo con este planteamiento, voy a hacer una referencia a lo que yo creo que es el contexto social y político actual en España en relación con esta materia. Y entonces me voy a remontar al mes de mayo del año 2009, que fue un mes, yo creo que aciago para la jurisdicción universal en España, porque en el plazo de una semana se produjo, primero, el 19 de mayo se aprobó en el Parlamento Español de manera conjunta por el Partido Popular y el Partido Socialista, una enmienda, una ley que se estaba discutiendo sobre la implantación de la oficina judicial, que consistía en modificar el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta enmienda, como sabéis, dio lugar a la Ley Orgánica 1 del año 2009, que supuso ya la primera limitación del alcance de la justicia universal, tal y como había venido regulado hasta entonces, desde el año 85, desde que se promulgó la Ley Orgánica, hasta el año 2009. Como sabéis, ese principio era el principio de la jurisdicción universal entendido de forma absoluta, sin que se exigiera para los delitos de derecho internacional que se enumeraban, empezando por el genocidio, ningún tipo de vinculación o conexión de vinculación con España. Como ha escrito mi querido compañero, el profesor Manuel Ollé, el principio de justicia universal se había venido aplicando de manera pacífica desde el año 65, pero para los delitos que él llama crímenes internacionales de segundo grado. Es decir, aquellos crímenes internacionales en los cuales normalmente no se ven afectados altos funcionarios ni altos dignatarios ni tienen ningún tipo de connotación política. Pues el ejemplo clásico, que se cita siempre como el origen de la jurisdicción universal, es el delito de piratería o los delitos contra la salud pública, tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Pero a partir del comienzo de lo que ahora se llama los juicios de Madrid, es decir, a partir del año 98, es cuando este principio de justicia universal empieza a molestar. Y en concreto, la orden de detención del general Pinochet es lo que supone el banderín de salida para todas las iniciativas que tanto en la legislación como en la jurisprudencia se van dando a partir de ese momento para limitar el alcance del principio de jurisdicción universal. Entonces, en el año 2009, en mayo del 2009, confluyen las dos clases de intentos. Digamos que hay una interacción entre la jurisprudencia, el Tribunal Supremo y las iniciativas legislativas y en esa iniciativa que aprueban al unísono los dos partidos, los dos partidos mayoritarios, el Partido Popular y el Partido Socialista, se recoge, precisamente se recoge, los vínculos de conexión que el Tribunal Supremo, en la famosa sentencia del caso de Guatemala, en el año 2003, había establecido, más allá de lo que preveía la ley, como requisitos necesarios para que los tribunales españoles pudieran investigar y juzgar un crimen de derecho internacional que se hubiera cometido fuera de España. Entonces, aquella sentencia hablaba de que era necesario que hubiera una aplicación, que se modulara la aplicación del principio de justicia universal y hablaba de que tenía que haber o bien víctimas españolas, o bien culpables que estuvieran en España, o algún otro vínculo de conexión con España. Exactamente esta es la fórmula que del brazo, de la mano, el PP y el PSOE, aprueban el 19 de mayo del año 2009. Una semana después, justamente una semana después, el 26 de mayo de ese año, el Tribunal Supremo admite la primera de las querellas que se presenta contra Balthazar Garzón por este sindicato franquista que se llama Hermanos Limpias, querellada a la que luego se sumaron una asociación identitaria que defiende la identidad de la raza del pueblo español frente a otras razas, que se llama Libertad e Identidad y por último viene a sumarse como no falange española a la iniciativa. Bien, para mí hay cuatro sentencias fundamentales en el Tribunal Supremo en relación con el tema de la justicia universal. Primero estaría la de Guatemala, la del año 2003, luego estaría la del caso de Falun Gong, que viene un poco a ratificar los criterios de la sentencia de Guatemala en el año 2006, son siempre sentencias del Pleno de la Sala Segunda, adoptada por todos los magistrados de la Sala Segunda. En tercer lugar estaría la sentencia del caso Estilingo, donde Carlos supongo que podrá ilustrarnos mejor que nadie porque intervino como abogado, y por último la sentencia del caso de la guerra civil del juez Garzón. Las tres primeras son, como sabéis, sentencias en casación, es decir, sentencias que venían a revisar otras decisiones de la Audiencia Nacional. El caso de la sentencia de Garzón es un caso de juicio, el Tribunal Supremo se constituye como tribunal de enjuiciamiento. Pero podemos decir que las líneas de interpretación básicas, las líneas restrictivas de la aplicación de la jurisdicción universal y del entendimiento de las normas internacionales de derecho penal internacional como aplicables directamente en España, se van trazando, son comunes y siguen un continuum a lo largo de estas sentencias hasta llegar a la sentencia del caso Garzón, donde a pesar de absolver al juez, sabéis que en esa sentencia se viene a decidir decidir que las normas de derecho internacional no son aplicables directamente en España para tener en cuenta la creación de tipos penales que sean aplicables directamente a casos que se enjuicien en España, sino que se reivindica el principio de legalidad entendido en la manera clásica, es decir, el principio de legalidad como una ley que esté escrita, que sea cierta, que esté publicada, en definitiva, la ley interna. Este es el mensaje doctrinal de la sentencia que, a la vez que absolve al juez Garzón, cierra la puerta para la investigación de los crímenes contra la humanidad que se pudieran haber cometido en España y con fuertes los de la guerra civil que el juez Garzón pensaba investigar. De manera que, con este planteamiento de la jurisprudencia y estos antecedentes legislativos, hay que decir que la reciente ley orgánica que se ha promulgado este año, podremos decir de ella todo menos que nos haya sorprendido. O sea, no viene a ser más que la culminación de un intento de laminar en España la justicia universal entendida como una jurisdicción que no tenga en cuenta ningún vínculo de conexión con el país del tribunal que va a llevar a cabo en el juiciamiento, sino como una justicia que tiene en cuenta solamente la naturaleza del crimen que está enjuiciando. Entonces, con estos antecedentes el contexto político no puede ser más negativo. Yo creo que lo que diferencia la derecha parlamentaria española del resto de Europa es que es una derecha que no es laica y que no es antifranquista. No ha querido aplicar la ley de memoria histórica a pesar de ser una ley muy limitada que da una reparación muy limitada a las víctimas de la guerra civil y esto lo ha hecho no porque no existan medios que es el pretexto que se utiliza sino porque no entiende la legitimidad no entiende la causa, el motivo de esta ley no entiende cuál es el origen cuál es el bien jurídico que esta ley pretende amparar. Y por parte de la izquierda parlamentaria esa experiencia, ese antecedente por mucho que ahora que están en la oposición digan que cuando ellos lleguen van a revocar la ley orgánica que se acaba de promulgar yo personalmente tengo mis dudas porque fueron ellos los que abrieron la puerta para transitar por ese camino en el año 2009. De manera que la única esperanza que nos queda y quiero terminar con un voto de optimismo de cara al futuro es el contexto social y en ese contexto social especialmente las víctimas las asociaciones de víctimas que estamos viendo que en todos los ámbitos cada vez tienen más fuerza hay ejemplos dentro y fuera de España todos los días cada vez se hacen ver más cada vez son más visibles las víctimas como tales cada vez tienen más capacidad de influir en los políticos y en la sociedad y nuestra única esperanza de cara a esto es la que representan en España y fuera de España las asociaciones de víctimas nada más Yo tengo una pregunta para ti que se vincula con los largos agradecimientos que hizo Carlos Lepoy pero creo que sus largos agradecimientos tienen que ver con la idea de que estos juicios fueron creados por una comunidad fueron impulsados por una comunidad de personas no fueron solamente una acción hecha por el juez Garzón o por Castrezana que la impulsó fue una garantía de gente que incluye las abuelas las madres, los NGs los abogados actuando conjuntamente de hecho hay un libro que ustedes deberían tener y que ahora está en español acaba de sacar lo que dice de Catherine Seeking que se llama La Cascada de la Justicia y explica que desde Nuremberg y del juicio de la Junta en Argentina se ha venido un proceso de que no hay más la impunidad se va reduciendo hay una lucha por la impunidad que se va imponiendo y ella muestra en forma cuantitativa es decir con números cómo ha progresado en un plazo reciente de 30 años esto ha ido cambiando y una cosa que ella marca y ahí va la pregunta para ti Gonzalo es que si bien después de Nuremberg hubo dos juicios en Grecia y en Portugal fue el juicio de las juntas en la Argentina lo que tuvo impacto pero no solamente por el juicio en sí mismo sino por los grupos de hechos humanos por la gente que difundía por los grupos de hechos humanos que habían estado discutiendo lo que pasaba en la dictadura militar argentina en España en Estados Unidos en diferentes partes del mundo por Jimmy Carter por muchos actores entonces mi pregunta una vez que uno entiende eso entiende por qué tú necesitas casi toda tu exposición empezando agradeciendo porque tú representaste una parte una comunidad que trabajaba por justicia mi pregunta para ti es a mí me impresionaba siempre por qué estaba tan solo Garzón en España ¿dónde estaban los españoles cuando lo acusaban a Garzón? yo veía por ejemplo y más interesante en tu caso en el Franco hubo grupos de hechos humanos que lo apoyaban pero en el caso de la corrupción nadie lo ayudaba y a mí parecía paradójico porque estaban los indignados que estaban indignados sentados en algunas plazas pero no decían una palabra sobre Garzón y claro si no tenemos instituciones no tenemos cambio entonces si los indignados y los grupos de hechos humanos no entienden la importancia de las instituciones y cómo interactuar con ellas no hay cambio entonces tú estuviste metido en eso ¿qué explicaciones tienes tú? ¿por qué no hubo multitud de españoles indignados protegiendo al juez que los protegía? bueno vamos a ver no es exacto el planteamiento que tú haces hubo un sector de la sociedad muy importante que apoyó a Garzón de hecho hubo una manifestación en Madrid insólita jamás había habido en Madrid una manifestación con tanta gente en defensa de un señor acusado de haber cometido un delito habrá habido manifestaciones contra la guerra de Irak en fin por motivos digamos generales admisibles por la gente de buena voluntad pero una manifestación de solidaridad con un acusado nunca la ha habido en España como aquella manifestación que hubo en Madrid a los pocos meses lo que ocurre es que los sectores que apoyaban a Garzón eran sectores con muy poca capacidad de influencia política sectores muy de base o sea digamos que a nivel de lobby a nivel de capacidad de influir en las decisiones que se tomen en los tribunales que se tomen tal Garzón ahí era un apestado y yo voy a terminar la respuesta con una cita que es la del fiscal Mena al que le hicieron una entrevista Jordi Évole que es un conocido periodista español le hizo una entrevista y hablaron del caso Garzón y hablaron de la justicia y tal y este hombre que es un hombre solidario con Garzón cuando le preguntó Jordi Évole ¿cuáles son las razones por las que a Garzón se le ha terminado eliminando? ¿de quién es la culpa? y Mena contestó de Garzón la culpa es de Garzón efectivamente o sea el problema es que Garzón no ha tenido reparo en enfrentarse con lo que haya hecho falta y ha estado muchos años en la audiencia nacional no ha sido un hombre es la antítesis del hombre de partido no ha tenido ningún tipo de vinculación ni de limitación por vinculaciones ni ideológicas ni partidistas ni de ninguna clase entonces es el si se quiere en el buen sentido el ejemplo del Quijote español o sea la persona que lucha contra lo que considera que es corrupción ilegalidad allá donde esté y además se tira muchos años haciéndolo muchos años y al final pues deja deja heridos en todas partes deja heridas que supuran por todas partes entonces la respuesta de Mena insisto Mena aparte de amigo es solidario con Garzón cuando el periodista le pregunta ¿quién tiene la culpa de todo lo que le han hecho a Garzón? él contestó Garzón me parece una respuesta que lo dice todo sí yo creo se puede haber hecho más pero bueno cerramos con ustedes dos y la pregunta común es ¿cuáles son los grupos que ustedes con los que ustedes trabajan para ser visible y para empujar los crímenes de género y qué es lo que tú piensas que sería necesario para que haya más grupos que cuiden y protegen jueces la pregunta tú hablaste del contexto social y político ¿cuáles son los actores del contexto social y político que influyen para que haya justicia? yo creo que ahora hay una sensibilidad especial en general en la sociedad frente a todo tipo de abusos delitos en fin yo recuerdo una cita de Chomsky el sociólogo filólogo americano que decía los telediarios ahora se dividen en deportes información meteorológica y lo que antes se llamaba sucesos sucesos que era un apartado que había en los periódicos en la última página así pequeñito decía mata a su mujer por celos sucesos bueno de eso hemos pasado a que toda la información política pasa por los tribunales es decir los tribunales en España yo creo que también es en Francia y en otros países de la cultura nuestra los tribunales han adoptado un protagonismo político muy grande muy grande ponen y quitan gobiernos los jueces tienen tienen un poder político muy grande muy grande por eso cuando algunos jueces ese poder político lo utilizan no para peleas de partido sino para causas tan importantes para la sociedad como puede ser la justicia universal eso provoca una conmoción porque no se sabe cómo atajar eso entonces yo creo que el secreto está en intentar aprovechar esa inquietud social que hay por todo tipo de abusos por todo tipo de crímenes por todos los atentados que pueda haber contra los derechos humanos esa mayor visibilidad que hay de los abusos ya no vale lo de los acusados de Nuremberg yo es que usted no me enteraba quitando uno o dos quitando a Goering y algún otro en Nuremberg todos los acusados decían que es que ellos no se enteraban de que había campos de concentración donde se gaseaba a los judíos eso ahora se ha terminado ya ahora nadie puede alegar ignorancia nadie puede alegar que no sabe lo que está pasando en Siria que no sabe lo que está pasando en la franja de Gaza que no sabe lo que está pasando en en determinados países nadie lo puede alegar porque todos lo vemos todos los días con el precio de la sangre de los periodistas de hecho sea de paso pero lo vemos en primera fila lo estamos viendo entonces esa fuerza esa indignación que eso puede provocar esa repulsión es la que yo creo que tienen que aprovechar las asociaciones de víctimas a través de las redes sociales a través de internet haya habido algún juez de la audiencia nacional que ya ha empezado en tuit a explicar sus decisiones a mi eso me parece perfecto creo que habría que fomentarlo más y que ese es el terreno donde la sociedad puede ser más fuerte que los grandes medios de comunicación internet por mucho que ahora lo intenten controlar y trincar al primer tuitero que ha dicho dos andeces sobre el último asesinato y tal pero internet es incontrolable es incontrolable a no ser que el mismo llegue un día que se colapse que hay quien lo pronostica pero puede que muera de su propio éxito pero es incontrolable es incontrolable y tiene una influencia social mucho mayor que los periódicos los periódicos en papel que a nosotros nos impresionan tanto y les damos tanta importancia los lee cada vez menos gente y los lee un porcentaje de la población bastante entrado en años pero las generaciones jóvenes las generaciones no leen periódicos no leen periódicos no 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 leen periódicos y casi sin apuras tampoco ven telediario se comunican a través de internet y por ahí es por donde hay que entrar yo creo que ese es el camino muy bien muchas gracias gracias Gracias.